En el nombre del padre de las luces, el espíritu maligno puede salir del cuerpo de la vida, de reja ahora, eso. Era un martes a la tarde y llamé a mis amigos, todos íbamos a ver la nueva de Tarantino, pero me colgué en el Facebook y por eso de destino, me crucé en el camino con este predicador, con hacento brasilero que algo me quiso vender, escucha hermano atentamente lo que Dios te va a ofrecer, paga uno, lleva dos, aceite santo de Israel, le dije, se me hace tarde, otro día puede ser, el aceite le saqué, lo empujé hacia la pared y hace que se levantara por la calle me escapé, pero entonces me acordé del programa de TV, los productos que vendían al estilo de Sprayette, mando de Jerusalén y la rosa de Sharon, tierra santa embotellada y el pañuelo del perdón, el callado de los milagros, llave de la salvación, las ojotas de David y solo por esta ocasión, el CD más DVD, viva de la donación, más un libro explicativo en un combo 2x3, con la pincha palomita y los pañales de Moisés, comerás a la mañana de este pan bendecido, que cura enferma de desmoja, duerme hasta y cocido, fue hecho por supuesto con el poder que nos dan, y con agua destilada extraída del Jordán. En nuestra iglesia no hay gente pobre, la mitad de lo que gana es déjalo en el sobre, porque todo lo que dones va a parar el Señor, pero lo guardará en su casa nuestro buen pastor. En nuestra iglesia no hay gente pobre, la mitad de lo que gana es déjalo en el sobre, porque todo lo que dones va a parar el Señor, pero lo guardará en su casa nuestro buen pastor. ¡Pare de sufrir, pague por sufrir, pague por venir, para dementirnos! Hey, hermanos, esta canción tiene mensajes subliminales, ¡No deben escucharlo! Yo seguía corriendo y el pastor me perseguía, y doblé en una esquina para ver si lo perdía, sospeché que me quería practicar una limpieza, y yo como linda Blair iba a girar la cabeza, mientras le juraba a que era el exorcista. ¡Lista la pista! ¡Demanden a esta artista! ¡Me burlo de tu credo! ¡Apunten con el dedo! ¡Que me vengan a buscar ese dirma cedo! Desde que sos un santo, un pastor milagroso, pero sopro que el cuento del pastor mentiroso, robas y estafas a la gente que se deja, tu iglesia es ese lobo que se come a las ovejas. ¡No he visto un testimonio! ¡Escuchas testimonio! ¡Mi tío perdió las piernas! ¡Volverá a caminar! ¡Por supuesto, hermano, en la iglesia universal! ¡Deja escuchar a John Brothers! ¡Cree que se va a curar! ¡Por supuesto, hermano, en la iglesia universal! ¡No tengo dinero! ¡Pastor, me permite entrar! ¡Hasta pedir ayuda a los testigos de Jehová! ¡En nuestra iglesia no hay gente pobre! ¡La mitad de lo que gana es déjalo en el sobre! ¡Porque todo lo que dones va a amar al Señor! ¡Pero lo guardará en su casa nuestro buen pastor! ¡En nuestra iglesia no hay gente pobre! ¡La mitad de lo que gana es déjalo en el sobre! ¡Porque todo lo que dones va a amar al Señor! ¡Pero lo guardará en su casa nuestro buen pastor! Pare de sufrir, pague por sufrir, pague por venir, pare de mentirnos Sabes que si no te gusta agarre tu control y cambia de canal Y de tanto correr algún día va a llegar, ver una pele violenta eso me va a relajar Y que sorpresa me lleve cuando encontré el lugar, el cine estaba convertido en una iglesia universal Meyfisto, no brumeis con la iglesia universal porque nosotros tenemos el poder de Dios Los hechos y personajes son fitistas, cualquier coincidencia con la realidad es muy casualidad Para insultos o demandas envíe su mail a niempedostepinmail.com